...que no es la consecuencia no intencionada del plan económico, es el plan económico. Lo que vamos a presenciar en la Argentina... ...aumento de los impuestos, aumento de las tarifas, aumento de los combustibles, depreciación del poder adquisitivo del salario, pérdida de derechos de la obra, es una locura. El concepto que ellos tienen en la cabeza es la chilenización de la sociedad argentina. Es buenísimo, la chilenización de la sociedad argentina. ¿Qué es la chilenización de la Argentina? Es una sociedad polarizada, desigual, profundamente desigual. Está muy cristalizada la desigualdad social. Los sectores medios, medios altos, digamos, son los únicos que consumen. No hay industria prácticamente, se importa todo, es una economía súper abierta. Es dar más flexibilidad para compatibilizar mejor el mundo del trabajo. No hay educación pública, no hay salud, digamos, no hay industria, todo importado. Tenemos un país maravilloso, que merece ser celebrado. Donde no hay derechos sociales, no hay sindicatos, no hay bienes públicos que estén garantizados por la Constitución. Donde si te quedas un dedo tenés que ir al hospital y tenés que pagar para que te atiendan. Los militares comienzan a avanzar armados contra las personas que se estaban manifestando en este punto. Creo que en la cabeza ellos tienen ese modelo. Necesitan pulverizar el peronismo, pulverizar el movimiento obrero, para lograr llevar adelante un modelo de país sin jubilaciones, sin servicios públicos, con salarios bajos. Donde la gente naturalice la desigualdad, donde la gente no se queje y al que se quejan los carabineros. El movimiento y su armamento de servicio. La verdad que una de las cosas que logró la derecha chilena, a partir de lo que fue toda la dictadura militar y el desembarco de los Chicago Boys de la mano de Pinochet, fue construir un esquema, digamos, de organización económica, donde mucha gente se acostumbra a vivir con muy poco. Acaban de llegar los militares, los cuales se están dispersando. Ese es el modelo de sociedad que están teniendo en la cabeza los liberales argentinos. Yo aspiro un modelo de sociedad integrado, cuestionado, con movilidad social ascendente, donde obviamente hay un Estado responsable.